esta esta finca era de siembras de café de aguacate y de pimienta pero en vista de que había mucha pérdida de esos productos entonces se hirió la forma de hacer un bosque este bosque es un bosque muy muy bonito como ustedes lo están viendo que lleva tres años y medio los incentivos forestales se han utilizado contratando personal para la limpieza del suelo aquí hay varias personas de que descartos recursos que se también hasta ellos se benefician con los incentivos y nada más bosques más vida